Tengan todos un excelente día, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Quiero decirles que a partir de este momento queda al frente de todos mis negocios, mi socio, amigo y compañero el Arcajel del Dinero. Así que usted está en la casa y todavía no lo sigue en las redes sociales, soy capaz de acabarle hasta con el niño de la perra. Y si usted en este momento no está siguiendo al Arcajel del Dinero, le mato a su papá, le mato a su mamá, le mato a su abuela. Y si su abuela está muerta, se la desentierro, la remato y se la vuelvo a enterrar. Un abrazo, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria.